Hola, he vuelto. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Noooo! No puedes cambiar. Tienes toda la razón. A ver, a ver. ¿Dónde estás? Dame una señal. Y te daré algo. Te lo vas a disfrutar. Oh. Ahí estás. Sí. Eres mía. Bueno, aquí será bien. Prepárate. Vamos a terminar esto. Oh, sí. Por la boca. Así me gusta. Es muy interesante. Así lo haces más divertido. ahí estabas pero antes voy a encontrar al otro aquí está bien 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 no se abre juntos juntos qué se siente primero tú ah de maravilla ahora suplica por tu vida arrastra así así no hay escrape no hay escrape aquí estará bien aquí está bien pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás es cierto no te llevo atrás pero tú se muere muérete chaca que valiente sabía nadie está parado nadie si si o interesante que valientes me pregunto dónde estarás ah ya te vi es una pro eso lo hace más divertido esquivas todo ahora sí es de la parte donde me encanta más donde huyes como un cobarde jajajaja bueno aquí están los demás que haces que haces yo no tengo piedad no hay piedad no hay piedad en mi pesadilla en mi pesadilla ahora es tu turno eso si si ven ahorita no hay escrape 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 si nunca la sangre la sangre eso eso Me voy a hacer eso, disfruto esto Muérete ya No te resistas No puedes Es inevitable Bueno, ¿dónde será el otro? No quiero que escape Esa es la trampilla No, no tienes suerte Ah, allí estás Te admiro No escapades No tiraste del cable con el otro Tendrás una digna muerte Ven allí Eso es Lucha hasta el final Y muere con el otro Sí 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 Sangre Me gusta la sangre Aquí faltaba El señor Sabroso Kennedy Aquí estará bien Let's finish this Delicioso Para variar No puedes cambiar Exactamente Así Así Escuchar Ese grito Me encanta mucho más Ah, aquí está la trampilla Ahora sí No hay escape Escucho Te escucho Creo que estás aquí Pues sí Aquí estás Prepárate Oh, sí Dilo Siempre vas a ser Un monstruo No No otra vez No 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 te equivocas Soy un monstruo No puedes Escapar De la pesadera Prepárate Ven a mí Oh, sí Por detrás Mi posee Real Así Suficiente Es todo Eso no cambiará nada En serio Yo creo que sí Es tiempo De descansar Mi arma Aún conserva su filo Me despojo De toda Mi carca Así Así Soy Natural Natural Fue un día Difícil Finge Finge ser todo Lo que no eres Es Lo que soy Oh Mi pasado Mi cicatriz No puedes No puedes cambiar Es cierto Quizá Pueda ser Algo Meditar Por todo Por todo Lo que hice No puedes Esconderte Espartano Ya No puedo más Sé Que al final Seré un recuerdo Más Y Me quedaré Solo Es tiempo De irme Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos pronto No puedo más No puedo más